Durante su visita al Corregimiento de San José de Oriente, la directora encargada de Corpo Cesar, Yolanda Martínez, anunció que la corporación firmará un convenio con la Alcaldía de La Paz con el fin de desembolsar recursos destinados a apoyar el proyecto de huertas caseras que adelantan las guardianas de paz y ambiente en ese corregimiento. Hoy con Corpo Cesar, desde el Corregimiento de San José de Oriente, estamos haciendo una limpieza en el cementerio. Estamos confirmando un convenio interadministrativo entre la corporación y las guardianas de paz que beneficia a 18 familias. Importantísimo para el corregimiento y para estas guardianas de paz cuidadoras de nuestro ambiente en el Corregimiento de San José de Oriente. El alcalde del municipio de La Paz, Martín Zuleta, destacó el trabajo que viene desarrollando el grupo de 20 guardianas de paz y ambiente que cuentan con huertas caseras que les permite no solo abastecer a sus familias, sino obtener ingresos al tiempo que utilizan productos que son amigables con el ambiente. Estas mujeres fueron capacitadas hace algunos años por Corpo Cesar en el marco de un proceso de reinserción de la población inmersa en el conflicto en temas de técnicas de siembra, seguimiento y mantenimiento de viveros, gestión ambiental, convivencia ciudadana, paz, emprendimiento y asociatividad. El proyecto que se va a realizar en el convenio con Corpo Cesar, la Alcaldía Municipal de La Paz y Guardiana de Paz consiste en un proyecto productivo de huertas caseras orgánicas que beneficiará y mejorará la calidad de vida a 20 familias de acá del Corregimiento de San José de Oriente. Durante la visita al Corregimiento, la directora encargada de Corpo Cesar participó además en una jornada de limpieza del cementerio de la localidad junto al alcalde Martín Zuleta Mieles, al grupo de guardianas de paz y ambiente, la Policía Nacional y la comunidad.